La casa vale 234, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy bonita, desde 2006, está en un cuarto de Aque, cuarto de Acre, está completamente cerrada, es una casa espectacularmente bonita, muy nueva, esta es la parte de adelante, esta es la sala comedor cocina, esta es la cocina, está incluido los electrodomésticos, pero no están ahí, pero si la venden, le ponen todos los electrodomésticos, están en el estilo, este es como un escritorio adicional que tiene la casa, esto viene con todos los electrodomésticos, los electrodomésticos que le ponen a la casa, esta es la pieza, la otra habitación, el baño auxiliar, este es el segundo baño, este es el clóser del baño, y este es el baño principal, y aquí está la piscina, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-60-17, muchas gracias.